¿Qué son los límites y las normas en este momento de confinamiento? Los límites y las normas en este momento de confinamiento deben modificarse y transformarse de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Ya en sí, el hecho de tener que permanecer en casa es un límite para todos. Con lo cual, en muchas ocasiones, este gran límite hace que haya dificultades a la hora de gestionar las emociones. Cuanto más pequeños son los niños, más dificultades tienen o más inmaduros son para poder gestionar adecuadamente sus emociones más desagradables, como pueden ser la tristeza, la frustración, el aburrimiento, la incertidumbre, y se puede traducir a veces en transgresión de normas. Por ello, es de vital importancia ser muy flexibles, muy pacientes y tener una dosis extra de cariño, porque ellos son los que más necesitan en este momento el apoyo y la contención de los mayores. Ya en sí, como hemos dicho, el hecho de tener que permanecer en casa es un límite en sí. No podemos salir, con lo cual es cierto que se pueden plantear límites y normas especiales para este momento de confinamiento. Estos límites y normas se pueden plasmar en pequeños cuadros en los que se pongan y se escriban y se participe toda la familia y se consensúen en las normas y las responsabilidades, en lo que hay que hacer en el día a día. Este es un ejemplo de cartel con las normas para toda la familia que pueden tener en una casa. Es importante cuidar la convivencia. Esto significa que hay que tratar de no llevar a cabo o de no desembocar en conflictos y situaciones aparentemente estresantes que no nos van a llevar a ningún sitio. Son momentos extraordinarios y hay que poner medidas extraordinarias y hay que adaptarse todos y hay que ser flexibles todos. Con lo cual trataremos de no iniciar ese conflicto, tratar de dialogar y de hablar, de poner tiempos o momentos de tiempos fuera en los que podamos reflexionar acerca de una mejor convivencia y más adecuada durante el confinamiento. Este cuidado de la convivencia conlleva también el uso principalmente del refuerzo positivo y de la negociación en los más mayores, puesto que ellos están haciendo un gran esfuerzo también como nosotros por permanecer en casa y no salir. Y esto es algo que debe ser reforzado y que todos nosotros tenemos que estar satisfechos por lo que estamos consiguiendo. Es importante, por tanto, que cualquier comportamiento adecuado de convivencia, de ayuda, de responsabilidad, sea reforzado y sea tenido en cuenta frente a otro tipo de comportamientos que quizá puedan en este momento ser extinguidos de una manera mucho más sin prestarles una atención más exhaustiva que a lo mejor en otro momento podríamos. Pero como son medidas especiales y extraordinarias, en este momento podemos prescindir de los castigos o utilizarlos en situaciones muy, 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 muy extraordinarias para comportamientos que lógicamente no se pueden ni reforzar ni tampoco ignorar. Con lo cual, importancia del diálogo, pero también del uso continuado del refuerzo y el poder estar todos satisfechos por este esfuerzo y esta tenacidad que están llevando a cabo los más pequeños para este mantenimiento del confinamiento. ¡Gracias!